Y este sábado a las 7 de la noche, Alianza Lima recibe a Cristal por la fecha 3 del torneo Clausura. En la bitácora de Juanjo vamos a conocer cómo llegan ambas escuadras, posibles alineaciones y el pronóstico respectivo. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. En una semana en la que cierto futbolista no sacó canas verdes y que se confirmó que se queda hasta fines de agosto, recordemos que el bicampeón nacional viene de derrotar por 0-1 a municipal. En un encuentro muy peleado, Jesús Castillo abrió el marcador con un golazo que él solito fabricó. Tuvimos bastante suerte de que la franja no nos empate y finalmente la victoria fue para el cuadro Grone. Gracias a ello, estamos segundos con 6 puntos empatados en unidades con los celestes, pero con 2 goles menos que ellos. Cristal viene de golear por 3-0 a Unión Comercio. En el primer tiempo, el bocón de Hover y Grimaldo aprovecharon las falencias para ponerse por delante en el marcador en apenas 21 minutos de juego. De Yapa, Yotun salió expulsado por un codazo que advirtió el VAR. En la segunda mitad y tras sufrir algunos apuros producto de haberse quedado con 10, el central Chávez puso el 3-0 para finiquitar el compromiso. El periodista Gerson Cuba de Ovación sostiene que Alianza Lima formaría con Campos en portería, Chávez, Zambrano Vilches y Lagos en defensa, Bayón, Castillo y Jairo Concha en mitad de campo, San Elato, Reina y Hernán Barcos arriba. Además, informó que Zabac concentra, nuestro potrillo y lateral izquierdo, Paulo Mesías también, Santiago García y Andrés Andrade no lo harán y es un hecho que Gabriel Costa estará en banca. Jordi Vilches, que hace poco volvió a su posición natural como central, tendrá de compañero a León Zambrano. Por supuesto, ambos tendrán la misión de no permitir que Brenner Marlos pueda encontrarse con la pelota. La presencia y maña de Carlos y la anticipación de Jordi serán fundamentales para esta tarea. Y lo que más espera el aliancismo es que Zambrano pueda dejarle un regalito a Hover por las insinuaciones que tuvo contra Alianza el fin de semana pasado. ¿Cómo era que a su capitán Yotun lo expulsaron porque justo tocaba enfrentarse ante nosotros, verdad? Al medio, Bayón va a tener una tarea titánica aguantando a rivales que presionan de forma asfixiante la salida del equipo contrario. Por lo mismo, Castillo y Jairo Concha tendrán la función de mixtos. Guardarle las espaldas a nuestro capitán cuando se vea en desventaja y filtrar los pases o subir hasta el área cuando la situación lo amerite. Por los costados, tendremos a dos futbolistas desequilibrantes que tendrán que llevarse a los laterales bajopontinos y alimentar a nuestro máximo goleador extranjero, Hernán Barcos. Nuestro 9 tendrá un duro rival al frente, el central Ignacio. Será una lucha de poder a poder y el pirata tendrá que utilizar su sapiencia para desgastar a este zaguero y abrirle el camino a Zabak para cuando le toque entrar. Pero dime, ¿qué opinas del 11 para medirnos ante los celestes? ¿Harías algún cambio? Deja tu respuesta en comentarios. Dicho todo esto, mi pronóstico es que ambos equipos anotarán. Considero que Cristal será un oponente que buscará inducirnos al error desde el minuto 1. Ellos saben que nos gusta salir desde el fondo tocando la pelota, así que irán a presionarnos en salida para que, a la mínima que les regalemos el balón, se animen a rematar a nuestra portería. Quizá, y solo quizá, en una de esas llegan a anotarnos. Pero claro, al frente tienen como rival a un equipo que no pierde por el torneo local desde que Salas asumió la dirección técnica allá por septiembre del 2022. Y eso que varios clubes que jugaron en el Alejandro Villanueva ya saben cómo anotarnos. A pesar de ello, el empuje de una hinchada blanquiazul que llenará las cuatro tribunas más las ganas del equipo por seguir firmes en su camino hacia el tricampeonato jugarán un papel muy importante para equilibrar la balanza. Es por eso que una buena jugada colectiva puede tranquilamente terminar con alguno de los nuestros quedando mano a mano ante Solís. Y como no puede ser de otra manera, quien tenga esa chance tendrá que mandar el balón al fondo de la red. De ahí será fundamental defendernos bien, cosa que venimos haciendo durante todo este año, para así asegurarnos al menos un punto en la victoria. Si vamos de buena forma con ello, un buen pase filtrado que rompa a la defensa contraria será suficiente. Y cuando se dé esa situación, que sea lo que tenga que pasar. Esperemos que todo eso del asunto Cueva no impacte tanto en el plantel. Queramos o no, estos temas chocan en los jugadores ya que es un fuerte sacudón que va contra lo que debería ser una semana normal de entrenamientos. Ojalá que la presencia de Joel Alarcón como árbitro y de Michael Espinoza en el bar no sean para compensar lo de la expulsión de Yotun de la semana pasada. Sabemos que esos dos colegiados tienen actuaciones más que cuestionables, así que a tener mucho cuidado con ellos. Y ya para acabar, solo me queda decir y espero que esto siga funcionando. En ti confiamos, chicho. Y te pregunto, ¿cómo crees que le irá al equipo de la victoria en esta fecha 3 del torneo clausura? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, arriba alianza, toda la vida y hasta la victoria.